El Señor Las flores se alegran los campos Los que cifrados alaban a Dios Así nosotros cantamos a ver En este día le hizo el Señor Que sea bendito, bendito sea aquel Aquel que viene en nombre de Dios Que las guitarras resuelven por Él Guitarras notas y un canto de amor Cantan las flores y alegran los campos Porque cifrados alaban a Dios Así nosotros cantamos a ver En este día le hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, como siempre es un gran gozo que estamos aquí Celebrando al Señor Vamos a oír su palabra Y celebrar en su altar el sacrificio de amor La Eucharistía Como siempre Somos pecadores aquí en la iglesia Alrededor del altar del Señor Y necesitamos pedir perdón por nuestros pecados En preparación a celebrar los sagrados misterios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Señor, ten piedad Y en la tierra más A los hombres que amas Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Cristo Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien le muestras suplicar. Tú que estás sentado, hecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Madre, Amen. Señor Dios, protector de los que en Ti confían. Señor, sin Ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos a la gloria de la gloria de la gloria de Dios Madre, en la gloria de Dios Madre, en la gloria de Dios Madre, que en nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por esto, te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa obrar en tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal, pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto, yo, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar. Yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando amo tu voluntad, Señor, Señor, cuando amo tu voluntad, Señor, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y tu voluntad me consuelte, según la promesa hecha a tu cielo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. Cuando amo tu voluntad, Señor, Señor. Yo amo tus mandatos más que lo purísimo, por eso aprecio tus decretos. Y detesto el camino de la bendición. Cuando amo tu voluntad, Señor, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso nos guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, dan diligencia a los ignorantes. Cuando amo tu voluntad, Señor, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador. En efecto, a quienes concede de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama, a quienes llama, los justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te abonamos, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo. Y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces se les dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor ¡Gloria, Dios, Señor, Jesús! ¡Gloria, Dios, Señor, Jesús! ¡Qué rica la Palabra de Dios que tenemos por esta Misa del tiempo ordinario! Por seguro, la Biblia, la Palabra de Dios, siempre es rica, poderosa, es la verdad de nuestras vidas. Pero yo creo especialmente lo que tenemos hoy del primer Libro de los Reyes, de la Carta del Oposo San Pablo a los Romanos, en este del Evangelio según San Mateo, del capítulo 13, creo es especialmente rica esta Palabra de Dios. Y creo podemos decir, es un guía para vivir como santos. Tan poderoso esta Palabra. Y podemos empezar con la segunda lectura, la Carta del Oposo San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, él dice, Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Especialmente en este tiempo, hermanos. Creo que es importante. Especialmente en este tiempo, hermanos. que podemos tener muy dentro de nuestros corazones esta Palabra. Y creo que los santos ofrecen los ejemplos de viviendo esta actitud. que todo, dificultades, nuestra cruz, problemas, confusión, todo contribuye para bien. Cuando podemos decir que tenemos amor por nuestro Dios. Estamos viviendo como los que aman a Dios. Por seguro, nadie de nosotros podemos decir que todo mi corazón tiene amor de Dios. Dios. Porque soy pecador como cada persona. Pero estamos tratando a vivir esa verdad, esa Palabra, más y más completo en nuestras vidas. Y necesitamos saber la verdad de estas palabras de San Pablo. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Estamos aquí porque de amor de Dios. Y necesitamos orar por nuestro mundo. A veces nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros y vecinos. Que no aman a Dios. Que ellos pueden oír la Palabra de gozo. La Palabra de Dios. Empezar esa jornada con nosotros. Tratando a vivir cada día con más amor de Dios en nuestros corazones. Una vida de santidad. Y ya podemos continuar nuestra reflexión en la Palabra de Dios que tenemos por este domingo. En la primera lectura de los Reyes de Salomón. El Señor dice a Salomón en un sueño. Pídeme lo que quieras. Y yo te lo daré. Cada uno de nosotros tenemos un gran deseo de oír estas palabras de nuestro Dios. Y en nuestra fe podemos decir desde nuestro bautismo. Como Salomón. El Señor está preguntándonos esa pregunta. Pídeme lo que quieras. Y yo te lo daré. Y más importante que la pregunta en esta lectura del Libro de los Reyes. Es la respuesta de Salomón. Por eso te pido. Que me concedas sabiduría de corazón. Para que sepa gobernar a tu pueblo. Y distinguir entre el bien y el mal. Salomón. Que bonita esa respuesta de Salomón. Que grande su sabiduría. Que grande su corazón de amor de Dios. Él tiene lo que San Pablo habla. Los que aman a Dios. Salomón. Salomón está ofreciéndonos un modelo de él que ama a Dios. Salomón está ofreciéndonos un modelo de él que ama a Dios. Pidiendo sabiduría de corazón. Para distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo podemos en la sabiduría de la palabra de Dios. con la ayuda de los sacramentos de Cristo. Y con nuestra fe católica. Esta es la respuesta del Señor para nosotros en este tiempo. ¿Cómo podemos tener un corazón de sabiduría para distinguir entre el bien y el mal? Y necesitamos este corazón. Y finalmente, podemos pensar del Evangelio según San Mateo. Capítulo 13. Es Jesucristo en este domingo continuando con parábolas. Ayudándonos a entender un poquito más del misterio de la vida, del amor de Dios. De qué significa el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo. ¿Qué significa su sacrificio que vamos a celebrar otra vez en este altar? La parábola que es mi concentración este domingo es lo que habla de una perla muy valiosa. Hermanos, tenemos esta perla. Es aquí, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, el corazón de nuestra fe católica. Una perla muy valiosa. Podemos recordar en otra parte del Evangelio, Jesucristo diciendo que en él tenemos uno más que Salomón. Salomón, recordando la primera lectura, la sabiduría de corazón de este hombre, Salomón. Y él, que es más que Salomón, es el Hijo de Dios que tenemos en la Eucaristía, que podemos recibir una perla muy valiosa. El regalo más importante de mis padres, mi padre Raimundo y mi madre Mónica. El regalo más importante de ellos, mis padres, viviendo aquí en esa diócesis. El regalo fue un entendimiento de la perla muy valiosa. La perla de nuestra fe católica y específicamente la perla de la Eucaristía. Espero que ustedes han recibido lo mismo de sus padres. Hay muchas imperfecciones, mucho pecado en nuestra iglesia católica, pero todavía tenemos la perla muy valiosa. La perla más bonita que todo, la vida de Cristo en todos los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Espero que ustedes han recibido este mensaje de una perla muy valiosa en su vida. Y espero que ustedes padres, en este día, con sus niños y ustedes, abuelos y abuelas, con sus nietos, pueden ofrecer esta perla muy valiosa, que es una necesidad más que antes en nuestras vidas. En la destrucción de nuestro mundo, que aparece en cada lado de nuestras vidas, necesitamos recordar la perla muy valiosa. Y espero que con gran gozo podemos transmitir y compartir el regalo, el tesoro que tenemos, la perla de nuestra fe católica. El tesoro de nuestra vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo como los santos, viviendo nuestro bautismo. Y recordando, otra vez, las palabras de San Pablo de los romanos. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Amén. 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 Suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Amén. Amén. Por la Iglesia, para que nos demos cuenta de que la presencia de Dios es un tesoro escondido en cada persona y que ese conocimiento nos permita vivir con alegría, roguemos al Señor. Por los líderes políticos, para que gobiernen con sabiduría y comprensión a los vastos y diversos pueblos que tienen bajo su protección, roguemos al Señor. Por una mejor percatación del valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Por los enfermos que están en el hospital, principalmente de su cuerpo, de su mente o de su espíritu, para que experimenten el amor sanador de Dios, especialmente por los que están infectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Por los difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, especialmente a Janne Rosselle y Henrietta Davis y María Paulino, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados, 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 los que pasan hambre, los que lloran sangre, por amor a Dios. Bienaventurados, 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 porque de ustedes es el reino de Dios. Y enaventurados los desesperados serán consolados por Jesús, el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alegrense y llévense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alegrense y llévense de gozo, que enaventurados serán consolados por Jesús, el Rey. Los sacrificados, los desesperados serán grandes ante Dios. Tiene más tu mano, hasta todos los manos, con tu gracia mismo y amor a Dios. Alegrense y llévense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alegrense y llévense de gozo, que enaventurados serán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sagradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe a tus manos de sacrificios, para la mano y en gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las santas iglesias. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos. Para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que podamos ya emprender la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resustaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo... Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo, osana. Osana, 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 en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedes la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, La de su esposo, San José, La de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bertolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Clero, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todo poderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. quere deseo, que sea de 1800 eo. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias de bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Amén. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 Por los siglos, amén, 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 amén. 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 Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, de piedad, de los otros, de piedad. Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, de piedad, de los otros, de piedad. Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, danos la paz, danos la paz. Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, de piedad. Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, de piedad. Orde, orde Dios, que quitás del pecado, del mundo, de piedad. Amén. 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 Oremos. Señor, habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.